Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos, darle la enhorabuena a Huesca, jugó un partido muy duro, muy serio, muy físico y nosotros no hemos estado a ese nivel desde el principio en cuanto a intensidad y pasa porque en esta liga tienes que estar a ese nivel siempre porque si no cualquiera te puede ganar independientemente de que no haya ganado ninguno hasta ahora. En los tres que jugó, compitió y pudo haber sacado cualquiera de los tres. No hemos estado bien. No hemos estado bien. Yo quiero deciros que asumo la máxima responsabilidad de la derrota del equipo como la he asumido siempre y ahora muchísimo más. Porque me parece increíble que un equipo como el mío, que hemos hecho muy buen baloncesto durante muchas partes de la pretemporada y hemos conseguido competir en Manresa o hemos conseguido competir en Palma, juegue con tantísima tensión y con tantos nervios en la jornada cuatro. Eso es incomprensible. Voy a hacer un intento de que toda esa responsabilidad que se le ha metido al equipo, a mi modo de ver injustificada en muchos momentos, se diluya o que por lo menos vaya enfocada a mí porque yo necesito que mis jugadores jueguen tranquilos y con calma y que hagan lo que saben hacer y saben hacer muy bien. Y hoy, evidentemente, los nervios y la tensión nos lo han dejado en absoluto. Jugar al nivel que entrenamos y que pueden hacerlo. Entonces, en base de ese es mi esfuerzo intentar tranquilizarlos. Siempre que hemos conseguido objetivos grandes en este club, ha sido desde el trabajo y desde la humildad, siempre teniendo los pies en el suelo y eso es lo que yo quiero que tengan ellos ahora. La cabeza fría, los pies en el suelo, sabiendo quiénes somos y el resto de la responsabilidad ya me la echo yo a las espaldas que las tengo muy, muy anchas. Pero necesito que mis jugadores jueguen tranquilos porque hoy se les veía con una tensión no merecida en ningún momento. Y eso es lo… porque sacar números, pues sí, pues bueno, 18 rebotes ofensivos, 20 pérdidas, son casi 40 posesiones más que les das al otro equipo. Con eso así no se puede ganar, sin duda. Pero eso sé que eso es mejorable porque ya lo hemos hecho. Intentaré quitarles para mí la clave que es esa tensión y esa presión adicional que ahora parece que hay que seguir sumando. Cuando juegas en casa y compites contra Manresa y contra Palma no vale, hay que ganar. Bueno, sí, luego llega la presión para poder ganar en casa porque si no tampoco vale. Pues esa presión hay equipos jugadores que saben llevarla y otros no. Y entonces nosotros ahora, que estamos en fase de formación como grupo, con gente nueva, con gente nueva en la ciudad, con gente nueva en la categoría, necesitamos pues un poquito de tiempo. Pero esa presión, os pido por favor que me la echéis a mí. No se la… vamos a intentarlo así para que los jugadores puedan jugar mucho más tranquilos. Bueno, no, no. ¿Y no la primera sensación? Dime. ¿Es una herida de lo que viene? No, pues porque todo, un cúmulo de cosas, el hecho es del principio, es un equipo… Está muy bien que se genere ilusión, pero play-off, ganar fuera de casa, obligatorio. Si no hay que ganar en casa ya, te vas fuera de la zona media de… Estamos en la jornada 4. Me parece innecesario, ¿no? Me parece innecesario. A mí modesto entenderlo. ¿Crees que se hace un mensaje equivocado respecto a las expectativas del equipo? No, no, no. No, no, no. Para nada, para nada. Nosotros es un equipo hecho para pelear, para intentar meterse en el play-off, está claro. Sí, porque eso es así. No porque presupuestariamente podamos. Eso es otro tema que ni quiero hablar. Pero nosotros hicimos el equipo con esa expectativa de intentar pelear por el play-off y es lo que vamos a hacer, seguro. Pero no desde la ansiedad. Si Valencia pierde tres partidos seguidos, puede entrar la ansiedad, o Perugán, o Merilla. Pero nosotros, nosotros calma. Esto es una cuestión… Son proyectos que se basan en la unidad de todos, en que todos estemos muy unidos. El club, los jugadores, el cuerpo técnico, la ciudad, los que dais difusión a lo que hacemos. Porque si no, yo creo que hay tensiones que, por lo menos nosotros, no estábamos preparados para asumirlas desde el principio. ¿Depende demasiado del equipo del tiro exterior? ¿Faltan alternativas a la hora de las más jugadas? Bueno, ahora mismo nos faltan cosas. Evidentemente, nosotros ahora mismo no tenemos una referencia en poste bajo, que puede ser rock o puede ser grabado, hasta un momento determinado, incluso ola, porque ola hoy lo ha hecho bastante bien. No conseguimos hacer que el juego fluya, que la bola vaya donde queremos. Y luego no podemos convertirnos en un equipo que solo, anotando desde la línea de tres, pueda ganar. Porque eso es completa y absolutamente imposible. Puedes ganar, sí, pero para meterte en playoff tienes que estar mucho más equilibrado en ese sentido. Y hoy no conseguimos tener una referencia interior a la hora clara y hay que intentar encontrarla. Pero de eso también ya me ocuparé. Intentaremos ocuparme. ¿Creías que la gente podía dar la vuelta durante la segunda parte o teníamos la sensación de la cara? No, no, es que la historia es que yo he estado toda la semana con los jugadores y he vivido esos nervios y esa tensión. Entonces, sé que no solo con querer, sino que hay que tener calma, porque solo desde la calma puedes las maras de un acepto que tienes dentro. Desde la tensión es muy difícil. Solo ver muy determinados jugadores y muy determinados equipos que están acostumbrados a convivir con ellos pueden hacerlo. Pero nosotros tenemos que hacerlo desde la calma y el socio. Y nos ha hecho falta eso y vamos a hacer esto también, evidentemente, porque no éramos ni la sombra de lo que mis jugadores pueden ser. Mis jugadores son muchísimo mejores y entrenan mucho mejor de lo que han hecho ellos. Ahora no se ve muy buena forma. Sí, bueno, estamos haciendo un intento de ponerle lo mejor posible y eso es una cuestión de un trabajo semanal. En un partido no se puede, tiene que ser durante la semana y es lo que estamos intentando. Gracias por ver el video.